...a Carlos Sebastián Dutra, tira un pelotazo largo, viene para Morales, habilitado, allí está Morales, escapo, está, 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 tiró, la pelota ahí, entra, 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 gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Gol, Tacuarembuense, Carlos Andrés Morales Fernández, no quería entrar, la pelota, a la pucha, la pelota quedó haciendo un trompo, le rebotó en el taco del guardameta Vidarte y finalmente ingresó cuando entregado, atónito el arquero miraba el balón, la pelota entró, lentona en el arco y ya nota el tanto de la apertura, merecido por las oportunidades, por las chances que ha tenido el elenco Tacuarembuense, Carlos Morales fue el que remató la pelota, rebotó en el taco de Vidarte y ahora entró en el arco del velódromo Tacuarembu 1, Rivera 0, campanazo de Morales en el clásico. Apareció, se abrió el arco Carlos Andrés, apareció el gol del Caco, no había lanzadores, no había espacios, vio el clarón Sebastián Dutra y metió la pelota rastrera para que se fuera de cara al gol Morales, que con tranquilidad dejó el golero por el camino, definió con suspenso Tacuarembuense, era el único equipo en cancha y ahora gana el clásico 1 a 0. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Le va a pegar está Vidar, que es grande el arquero ubicado, ahí de negro el arquero, bien oscuro en el medio de la portería, Coito va en busca del segundo gol para Tacuarembu de tiro penal, señoras y señores, allí corta carrera, gol, 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 tacuarembuense, Coito. No lo tenía como yoteador, lo tiró bien abajo, eligió el poste a derecho del arquero Vidar y cuando van transcurridos 27 minutos del segundo tiempo, comienza a liquidar, encaminar la victoria Tacuarembuense para quedarse con los 3 puntos. Acá en el estadio Gochenobla, penal contra el Yonita de los Santos, lo cambia por gol, el futbolista Agustín Coito está ganando Tacuarembu 2 a 0 frente a Rivera de pena capital, en el arco de la Plaza Deportes Tacuarembu 2, Rivera 0. A falta de enlace tienen que aparecer los volantes externos, la inició Olivera, la terminó de los Santos y el penal para Tacuarembu, Coito esperó que se volcara, se tirara, se rastrara hacia la izquierda el guardameta Vidar y la puso tranquilo a la derecha sin tan esquinada la pelota, pero para que Tacuarembu perfile esta victoria y gane un clásico más aquí en la Collenora. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue.